¡Mira quién llegó! ¡Quién llegó! Las originales del carnaval y de los cuchis también Margarita Lugue te canta, mi negrito carnaval ¡Eso! Bienvenida mi Margarita Lugue, qué negría volverle a ver Venga pase, pero tome, alzando el cosa, a ver No bote, no bote, que es verdad De esta calle para arriba, tengo una cita escondida Voy a ver si la recojo, aunque me cueste la vida Mi negrito carnaval Bueno Margarita, un saludo, el declaro Un saludo para mi buena Johnny, mandarás plata, ya no tengo De querer yo te quisiera, pero tu mamá no deja En todo está metida, la vieja cara de oveja Mi negrito carnaval El que ha de decir así, por mí está igualito El reñetito, que hasta mareada creo Y con alegría, bailemos el carnaval Así Eh, dándole la vuelta, eso, pero déjate la vuelta Mamá, venga, que me eches rabia, me da bien Mueva, mueva, las guatas ya están La noche me fui a tu casa y de golpes me alcanzaron Tú no sirves para nada, tienes el sueño pesado Mi negrito carnaval Mamá, chocha y doña, por urgencia Dos comandres alegres, no estarán diciendo viejas locas Cuando salís de mi tierra en la loma me paré Pensando y hasta llorando Que si vivo volveré Mi negrito carnaval Sople, sople, vea, comadre Aquí traigo más carbón Oiga, pero está medio mojado Vamos a poner un poquito de... De ti, será algo que encienda No le gusta mucho porque luego de salir medio feo el chancho Alguien ha botado aquí la guata ¿Quién será? Anoche me fui a tu casa y de golpes me alcanzaron Tú no sirves para nada, tienes el sueño pesado Mi negrito carnaval Un saludo para esos huambras Que mi bien se pegue a un chago Ya se quedan dormidos Y ni le echan nada, una un vuelo Cuando salí de mi tierra en la loma me paré Pensando y hasta llorando Que si vivo volveré Mi negrito carnaval Ay, qué lindos carnavales, ya sabes Venga, venga, pase con confianza A la jaguambra, zapato rojo Dame un besito que tengo en tojo A la jaguambra, zapato rojo Dame un besito que tengo en tojo A la jaguambra, zapato rojo Dame un besito que tengo en tojo A la jaguambra, zapato rojo Dame un besito que tengo en tojo Qué chévere, qué bacán Esa garrota y del fructa Como dicen los huambras, oiga Chicha tu cadera A niñe, no te coges una cámara ya Chino Chino A la jaguambra, zapato rojo A la jaguambra, zapato rojo